Seguimos aquí justamente donde funciona el acopio de nueces, sí, en este lugar, ya confirmado este dato, que no lo teníamos temprano, sí, también confirmamos que el lugar está ubicado por Elpidio González entre Carril Ponce y Calle Tupac Amarú. Se sigue trabajando, varias dotaciones llegaron luego de nuestra primera salida y vamos a hablar con Sergio Bossio, que es justamente bombero de Guaymallén, está conjuntamente con Franco Pivato. Bueno, han estado trabajando desde temprano, qué es lo que nos pueden dar de precisiones, hablando en cuanto a la información. ¿Qué tal? Buenos días. A nosotros nos desplazan alrededor de las 6 de la mañana. La información era sobre una fábrica, una bodega abandonada. Al arribar al lugar nos damos cuenta que ni era fábrica ni era abandonada, es un acopio de nueces. Nos abren el lugar, ingresamos y había, obviamente, el incendio que estaba bastante declarado y bastante amplio en el galpón. Bueno, empezamos a trabajar y después, bueno, llega arriba apoyo hídrico de Guaymallén, de Godicruz y de Maipú también. Y están, obviamente, bomberos de la policía. ¿Se puede decir que ya las llamas fueron sofocadas? A esta hora, sí. Hay apenas unos puntos de calor, pero lo que se está haciendo es enfriamiento y escombrado, que sería remover toda la parte quemada. No hay ninguna persona afectada y también le pregunto por el total que se ha quemado. El total sería la mitad del galpón con afectaciones completas y se habían agarrado algunas oficinas en un momento de la mañana, lo cual no tenemos las afectaciones al momento. ¿Saben qué originó el incendio hasta el momento? No, se desconoce, eso seguirá a hacer las pericias desde bomberos de la policía. Bueno, ¿ahora qué queda por hacer, digo, en cuanto a enfriamiento? Remover todo lo que se ha quemado, tratar de que no quede temperatura dentro de los montículos y enfriar, echar agua y enfriar. Ya se logró que no se propague para las casas colindantes ni para otros galpones de al lado. ¿Aproximadamente cómo a qué hora fue? A eso de las 6 de la mañana nos desplazaron a nosotros, creo que unos 10 minutos antes aproximadamente. Muchas gracias, Sergio. No, por favor. Bueno, siguen trabajando los bomberos entonces, ya lo dijo Sergio, con ayuda de diferentes municipios, de Godecruz, de Maipú y Guaymallén, que está presente en el lugar, para tenerlo en cuenta, es bastante grande. Bueno, las pérdidas son casi totales, las acaba de decir aquí Sergio, que es bombero justamente del cuerpo de Guaymallén. Se sigue trabajando con enfriamiento entonces en la zona, incendios repetimos, en Rodeo de la Cruz estamos ubicados en calle El Pidio González, entre Carril Ponce y calle Tupac Amaru, donde continúan los trabajos por parte del personal de bomberos.